¿Quién? Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez ¿Por qué la esencia? ¿Por qué vemos una constante en tus redes sociales con bachateros tradicionales? ¿Tú quieres dejar un legado que las nuevas generaciones conozcan ese tipo de bachateros? Definitivamente que sí, no solamente la nueva generación Sino también otras culturas, otros países Cuando yo voy a Argentina, por ponerte un ejemplo Y esto lo digo para que puedan entender No estoy insinuando que no conozcan a un Frank Reyes o a Antonio Santos en Argentina Un Raulín Sí, pero deberían de conocerlos como me conocen a mí Como conocen a Juan Luis Guerra Entonces yo quiero darle cátedra de mi cultura, de mi género Porque esos son mis artistas favoritos ¿Por qué tú entiendes entonces que no has logrado esa trascendencia? No sé, yo diría que quizás es falta de manejamiento Quizás como han estado un poco satisfechos en su plaza Porque estos artistas tienen mucho éxito Entonces quizás como que no anhelan más Te estoy jugando el juego de asumir, no sé Yo sé que sí, yo en lo que pueda quiero educarlos un poco No a ellos, sino al público que no los conoce ¿Está preparado el público para asimilar una música Que si bien es claro que es bachata Es totalmente diferente al tipo de bachata que hace Romeo? Yo creo que yo lo he sido acostumbrando O sea, yo recuerdo mis inicios en Aventura que no Que a nosotros no acababan fuertemente Decían eso no es bachata Eso es disparate Algunos nos prejuzgaban antes de escuchar la música Pero yo creo que a medida que ha pasado el tiempo Como que la música ha evolucionado tanto No solamente la bachata, sino en general Que ya la gente no apuesta a que ese artista va a fallar Porque anything is possible Todo puede ser posible Te hemos visto con muchísimas colaboraciones Versátiles colaboraciones con diferentes artistas Las más satisfactorias Wow Ahí, esa pregunta está difícil porque todas son especiales Pero, mira, yo creo que Y muy disímiles Desde un Juan Luis, un Julio Iglesias, un Ozuna Todas diferentes Sí Pero precisamente mencionaste las dos Que para mí significan mucho Juan Luis Guerra, para mí es un genio Para mí, para muchos Para mí lo que me impresiona es que para mí Es uno de los mejores compositores de la música latina Es nuestro Paul McCartney Y yo ver que participa en una producción mía Y es mi letra, mi producción Es como que, wow, a veces como que me quedo como, wow Julio Iglesias también, eso es algo que Y no solamente el tema, sino también el proceso creativo O sea, poder viajar a Marbella, a su casa A su estudio de grabación y dirigirle la voz y decir Ah, esto así, mira, este es el ritmo Y se dejaba dirigir Sí Además fascinante conversar con él Igual con Marc Anthony, o sea, que fue así también Como a mí me decían No, Marc O sea, Marc es tan increíble el intérprete Que realmente Él entra al estudio y él hace realmente lo que quiere Y todo lo que hace, lo hace bien Y yo como que soy tan No sé cuál es la palabra adecuada Como que Porque no es perfeccionista La palabra que ando buscando es eso también Pero Exigente Sí Y conmigo mismo Que como que a veces escucho algo de una forma Y cuando estoy en esto de duetos Le quiero decir al Pero puedes hacerlo así Y Marc fue tan flexible conmigo Que cuando se acabó la grabación Hace la sección Me dice un ingeniero Tú sabes que Marc No hace eso Que hizo contigo Tú le caes muy bien De verdad que le agradezco a todos los artistas Que han colaborado conmigo Porque tu duetos Se han portado de maravilla Sé que con Ozuna superaste el miedo Por el video Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta Porque yo tengo que aclarar algo Bueno, pues qué bueno que lo puedas aclarar Cuéntame Yo sé que mucho más Si vas a seguir, Romeo Déjate de eso Que ahí las imágenes hablan por sí solas Yo no le tengo fobia a las alturas O sea, yo realmente no le tengo Y puedo demostrar que no Si entras a mi Instagram Puedes ver que yo me he tirado De 50 pies en Jamaica O sea, yo no le tengo miedo Eso no es una fobia mía Lo que sucede es Eso estaba sumamente alto Pero yo andaba con unas botas esvalosas O sea, que el que se cae de ahí Fracasa O sea, no un golpecito Pierdes la vida Dios te libre Porque queremos un medio para rato Sí, entonces como que Subir no fue un dilema O sea, subimos Pero bajar Yo me encontré Pero es que si me bajo Me voy a rebalar Me voy a caer Y yo exijo que muestren Que salgan a la luz pública Las imágenes de Ozuna También bajando Porque yo no estoy solo en esa Si esa no es tu fobia ¿Cuál es tu fobia? O qué miedos has tenido que superar A lo largo de tu vida De tu carrera Fobia Miedos ¿Sabes qué? Mucha gente quizás no cree eso Pero yo soy sumamente tímido Entonces como que Cuando yo Voy a subir al escenario Y es mi show Yo no siento tímidez Porque yo sé que esa gente Están ahí para verme Verme a mí Entonces como que He podido Superar Esa fobia del público Porque sí la tenía Pero cuando se habla De ruedas de prensa O que voy a subir A recibir un galardón O algo así A eso sí ¿Tú no eres como Luis Miguel Que dicen que le tienen que Tirar un túnel negro Para que nadie pueda verlo A la cara Antes de salir al escenario? No, no, no Para nada ¿Por qué no vas tú A premio Soberano? No, es que realmente Siempre sucede Que estoy ocupado Entonces la gente Percibe que Si tú no tienes Un concierto Que tú no estás ocupado Y que tú puedes Hacer tiempo Entonces sucede que Yo realmente Sí he estado muy ocupado Y en este año Que entran los soberanos Si ven Estoy en Houston, Texas Pero yo sí quiero Dejarlo claro Y qué bueno Que me pones Este tema No hay una persona Que se sienta Más orgulloso De representar La República Dominicana Que yo O sea No te estoy diciendo Que sea el que Más orgulloso sienta Porque entonces Le estoy echando tierra A los demás Soy tan orgulloso Tan dominicano Como cualquier dominicano Que radica En el país Y si tú Haces una observación Y quiero que la hagas En todos mis conciertos Puedo estar en Argentina Venezuela Chile Quizás no hayan dominicanos Pero yo siempre Antes de Bajar del escenario Digo Fue un placer Estar con ustedes Esta noche Siempre sienta Sorbioso De ser latino De ser argentino Y de ser dominicano Amén Y quiero que siempre Entiendan Que si no puedo Estar presente Que no tiene nada Que ver con Menospreciar Porque yo Amo La República Dominicana Aunque haya nacido En Nueva York Y de madre Puerto Riqueña No puedo pasar por Harto preguntarte ¿Tienes un compromiso Con las nuevas generaciones? Vemos que te abre En alguno de tus conciertos Entre otras figuras Reconocidas Uno nuestro Musa en la Parra Que también está firmado Por la empresa Que eres el director Ejecutivo Para América Latina Sí, no, no Mira, para mí Esto es una Una faceta Que la gente Desconocía de mí Porque yo siempre He tratado de ayudar A otros exponentes Y en este caso Lo firmo Como CEO Y tengo Un sinnúmero De artistas Firmados Con mucho talento Todos tienen una propuesta Musical Totalmente distinta Y Mozart Es un joven Muy talentoso Que creo que Va a seguir evolucionando Y qué mejor manera De también Ayudarlos Que abran mis conciertos En la Jiragonda ¿De quién fue la idea tuya? Totalmente mía ¿Cómo ha cambiado La industria de la música? Desde adentro Y desde afuera Siendo tú Director ejecutivo De esta empresa Para América Latina ¿Ha cambiado Para bien? Vemos que ya Los discos No son Los que se venden De manera física Sino que ahora Descargamos la música Una evolución Totalmente diferente En los últimos 20 años Bueno, ha cambiado Para bien Y para mal Yo creo que Si tenemos que hablar Para mal El negocio Del disco O sea Los CDs No se ve El efectivo Porque no se No se vende Como antes Hoy la piratería Y lo digital Ha controlado Ese sistema Pero Para bien Porque también Hay otras formas De llegarle a un público Inmediatamente Y quizás La música Se consuma En gran cantidad Y hay formas Que sea distribuida Así como ya Por ejemplo Una canción Quizás En early 90s O en los 90s Demoraba un mes Para que Fuera conocida Mundialmente Hablando Hoy en día Tú sacas un tema Y al próximo día Ya es un himno O sea Eso también Es una gran ventaja Lo vimos con Golden El disco más vendido En el 2017 El disco latino Gracias a Dios Satisfacciones Muchas Sé que inicias Esta gira Ya con tres soldados ¿Terminará esta gira En la República Dominicana? Yo creo que yo siempre Tengo que terminar La gira En la República Dominicana Con broche de oro ¿Algún mito? Es que ¿Fetiche? Es que eso Es como un ritual Eso es como que Ahí si no me lo perdona Gracias Gracias por la oportunidad De recibirnos aquí En tu casa En Nueva York De verdad Más que complecido De llevar esta exclusiva Para la República Dominicana Y en mi caso particular Y sé que Nuestro público Se siente también Muy orgulloso De que tú seas La digna representación Del arte Dominicano Gracias Yo quisiera ser el rock Y te protejo Superman Para exhibirte El universo Si fuese Va a mandarme A noches de temor La baticueva Nuestro hernito de amor Si yo fuera El hombre araña Por un beso Si en vez de alto Ores cano Sin esfuerzo A tu balcón Y si alguien te pregunta Por tu héroe favorito Dile Que soy yo Y yo disfrutando De esta Ramón Bilbao Gracias a mis amigos De la bodega Me despido De todos ustedes Con la satisfacción De haber compartido En esta entrega De NDL Con grandes dominicanos Sé que esta película Veneno Será todo un éxito Y contará con el apoyo De todos ustedes Y por supuesto Haber disfrutado De esta entrevista En exclusiva Para la República Dominicana Con nuestro rey Romeo Santos Nuestro compromiso Reencontrarnos Con todos ustedes El próximo domingo En una nueva entrega De NDL El programa De las exclusivas Hasta la próxima A su salud Déjame ver